La hora será ese tesoro que no podré hallar esa sorpresa que no podré dar ese deseo que siempre estará La hora será ese motivo de mi soledad llama encendida en la oscuridad que nunca el tiempo apagará La hora será ese tesoro que no podré hallar esa sorpresa que no podré dar ese deseo que siempre estará La hora será la cárcel verde de mi libertad un sordo murmullo de mi intimidad un sol que llora cansado en el mar La hora será ese motivo de mi soledad llama encendida en la oscuridad que nunca el tiempo apagará Música 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 Música